En una provincia que siempre está a la vanguardia en materia agropecuaria, los cordobeses tenemos otro motivo de orgullo. Después de un comienzo en el 2017 en el que más de 1.800 productores abrazaron la bandera de la sostenibilidad, el programa de buenas prácticas agropecuarias se consolidó en el 2018 con la incorporación de 3.200 beneficiarios que trabajan y producen pensando en el desarrollo y cuidando los recursos. Con 100 millones de pesos ejecutados, establecimientos agrícolas, ganaderos, apícolas, tamperos y hortícolas de todas las escalas. Y de los 26 departamentos cordobeses dijeron presente en una clara muestra de la territorialidad y diversidad de esta iniciativa del gobierno de la provincia. Más de 1.100.000 hectáreas ya están bajo las buenas prácticas agropecuarias en territorio cordobés. Resultado concreto de las 12.000 prácticas que se validaron durante el año pasado. Esto es acción, compromiso, sostenibilidad. Por todo esto, para 2019, la apuesta es más ambiciosa. El gobernador Juan Esquarep dispuso a incrementar el fondo del programa a 130 millones de pesos para seguir incluyendo a más productores que hacen bien las cosas en el campo. Más prácticas, incorporación de incentivos a la aplicación de tecnología. Más institucionalidad a través de las 50 entidades que conforman el consejo consultivo del programa y la convicción de que entre todos, el futuro es ahora. Porque creemos. Porque creamos. Buenas prácticas agropecuarias 2019. Nosotros vamos a aprovechar esta plataforma que realmente ha sido ya incorporada por todos los sectores, lo público y lo privado, para avanzar en estimular y reconocer al productor que haga bien las cosas en el campo. En este caso, con ejes muy vinculados a la incorporación de tecnología. Nosotros queremos que la productividad nace de la eficiencia y la eficiencia se hace con incorporación de tecnología. Y el campo es muy permeable a esa incorporación. Así que bueno, es un nuevo desafío. Nosotros sabemos que este programa está siendo institucionalmente muy fuerte. Insisto por lo que digo porque es un programa público, pero también que está apoyado y legitimado por más de 50 instituciones privadas que obviamente ven con gran compromiso cómo transitar el camino de los objetivos de desarrollo sostenible, que es en definitiva buscar lo que siempre decimos a veces en el discurso, que es hacer de la producción más sustentable, no solamente en lo económico, sino sobre todo en lo social y en lo ambiental. Creo que en Córdoba se está produciendo una gran oportunidad, un profundo cambio cultural y eso va fundamentalmente como un resguardo para seguir produciendo en cantidad y en calidad. Bueno, si hay algo que dice siempre el Ministro Buso es, tenemos que trabajar con la coyuntura, porque son los temas del día a día, pero tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Creo que el programa de buenas prácticas agropecuarias nos permitió empezar a diseñar cómo queremos el mediano y largo plazo, acciones, cómo ir incorporando prácticas, actividades, tecnologías a nuestros sistemas, cómo generar cambios culturales. Los cambios culturales no son de un año para el otro, sino tienen que ir procesándose. Trabajar en esto del campo sostenible y Córdoba con campo sostenible, creo que nos permite el programa poder plantear desde lo inmediato, pero también plantear desde el mediano y largo plazo. Como concepto hemos explicitado o hemos comentado algo que siempre estaba, que me pareció que era bueno incorporarlo este año porque le da más sentido a las buenas prácticas. Pero básicamente este año ponemos el énfasis en la innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es cualquier mejora que te permita un uso más eficiente de los recursos, y puede ser tanto de los recursos naturales como de los recursos económicos o los de recursos humanos. ¿Qué son las ACTEC? En general los productores entendemos como ACTEC la necesidad de manejar información y grandes volúmenes de datos para la toma de decisión. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos ni la capacidad ni la escala para poder hacerlo y nos tenemos que apoyar en emprendedores que sí se dedican a eso. Y que en este caso la agencia Innovar y Emprender nos ha ayudado a seleccionar emprendedores argentinos que ofrecen soluciones al productor agropecuario y todo aquel productor agropecuario que utilice estas soluciones va a recibir el reconocimiento de la provincia como buena práctica. Una es el conocimiento y la capacitación, que de eso tratamos de ocuparnos mucho en el Ministerio, y la otra es la confianza. Como tercer año nosotros creemos que hemos ido construyendo un camino de confianza de manera que cada vez que planteamos algo, acelera la aceptación de parte del productor. Por eso el rol del Estado en la construcción de conocimiento y de confianza es clave, porque solo con capacitación no llegás, y solo con confianza tampoco. Por eso este programa pretende juntar las dos. Surge, fíjate vos, el tema allá por una reunión que hicimos en el departamento de Marcos Juárez con distintas instituciones donde participaron todos, y ahí tuvo una gran idea Sergio, que estaba presente, en ponerse a trabajar sobre este tema. Y realmente lo tomó en su momento quien era el secretario, y hoy actual director del INTA, Juan Cruz Molina, un gran amigo personal que en una época trabajamos juntos del Ministerio, y realmente, y recién lo comentaba luego de la presentación, y felicitarlo realmente porque había que poner, creo que otra iniciativa muy buena del Ministerio, es tratar de llevar a una ley que creo que muy poco tiempo la van a estar acercando, en este caso a la comisión que integro, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Legislatura de Córdoba, y bueno, trataremos de trabajar y de encontrar el mejor modelo para que también esto sea algo que hoy, como están viendo las buenas prácticas en distintas zonas productoras del país, distintas provincias, como un modelo a seguir. Creo que veremos el aporte desde lo legislativo que le podemos hacer a este programa realmente maravilloso. ¡Gracias!